Me parece Increíble Que aún no te hayas cansado Has vuelto a levantarte Con furia contra mí Tienes mala memoria Parece que no recuerdas Saliste malherido La última vez Me parece Mentiras Que aún te queden fuerzas Y como un viento recio Me vienes a golpear Pero yo tengo toda la armadura Y sobre la roca edifique mi hogar Porque yo tengo toda la armadura Y sobre la roca edifique mi hogar Tengo Que advertirte Soy como la palmera Después que pase el viento Yo me vuelvo a enderezar Y por si lo olvidaste Yo no me encuentro solo Porque está conmigo El ángel de Jehová Yo no tengo luchas Contra sangre y carne Tú eres mi enemigo Te voy a derribar Porque yo tengo toda la armadura Y sobre la roca edifique mi hogar Y sobre la roca edifique mi hogar Increíble Que aún no te hayas cansado Has vuelto a levantarte Con furia contra mí Tienes mala memoria Parece que no recuerdas Saliste mal herido La última vez Me parecen mentiras Que aún te quedan fuerzas Y como un viento recio Me vienes a golpear Pero yo tengo toda la armadura Y sobre la roca edifique mi hogar Porque yo tengo toda la armadura Y sobre la roca edifique mi hogar Tengo que advertirte Soy como la palmera Después que pasa el viento Me vuelvo a interesar Y por si lo olvidaste Y por si lo olvidaste Yo no me encuentro solo Porque está conmigo El ángel de Jehová Yo no tengo luchas Contra sangre y carne Tú eres mi enemigo Tú eres mi enemigo Te voy a derribar Porque yo tengo toda la armadura Y sobre la roca edifique mi hogar Y por eso No te salió Y por eso Me llame Y por eso Me llame Te voy a perder Gracias.